Porque la música es el alimento del alma, canta, porque así expresas todo tu sentimiento que nace del corazón. ¡Chicas Frito! ¡Para mí! ¡Eso es! ¡Un sentimiento que nace del corazón! ¡Chicel! ¡Y su grupo! ¡Alguida! ¡Muévanse! 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 ¡Lo cantamos! ¡Tu vida me pertenece! ¡Tu cuerpo es para mí! ¡Quiero que canten a mujeres! ¡Tu vida me pertenece! ¡Tu cuerpo es para mí! ¡Lo varones! ¡No quiero que nadie ponga sus labios donde desees! ¡No quiero que nadie toque! ¡Ahora sí! ¡Donde mis manos toco! ¡Tu vida me pertenece! ¡Quiero que todos los enamorados! ¡Tu cuerpo es para mí! ¡Le encanta! ¡Tu vida me pertenece! ¡Tu cuerpo! ¡Tu cuerpo es para mí! ¡Solo para mí! ¡No quiero que nadie ponga! ¡Por favor! ¡Sus labios donde desees! ¡No quiero que nadie ponga! ¡Ay! ¡Donde mis manos toco! ¡Eso! ¡Tus ojos! ¡Tus ojos! ¡Tu amor! ¡Tus labios! ¡Me pertenece! ¡Mi amor! ¡Todo todito me pertenece! ¡Cariño mío! ¡No te olvides! ¡Te decimos! ¡No quiero que nadie ponga! ¡Que nadie! ¡Es conlleno! ¡No quiero que nadie toque! ¡D Rising! ¡Damine que! ¡Donde mis manos toco! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! Desde mis ojos tu cuerpo, ese inc were the dentro de tu alma. ¡A Allow! Este es mi risa, tu risa Este es mi pecho, tu pecho Este es mis ojos, tu cuerpo Este es mi alma, tu alma Este es mi risa, tu risa Este es mi pecho, tu pecho Y es el poder musical Para ti, sin límites Confieras al éxito Llega, y ser, y cup, cupo, cupo ¡Ay, tira! ¡Ey, satano! ¡Ey, satano! ¡Ey, satano! ¡Ey, satano! ¡Muévete, múévete, múévete! ¡Gira, gira, lucitulita! ¡Gira, gira, un cadenita! ¡Gira, gira, lucitulita! ¡Canta, cariño mío! Hermosos recuerdos de un día Un amor hermoso que pasó ¡Cantamos! Hermosos recuerdos de un día Un amor hermoso que pasó ¡Ahora sí, mujeres, le decimos! Tú y yo juramos amarnos Diciendo te quiero, te amo ¡Díselo! Y cuando nos juramos amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! De que yo sufría, no lo niego ¡Esto es perdonado, mi vida! ¡Canta, corazón! De que yo sufría, no lo niego ¡Esto es perdonado, mi vida! ¡Ahora le decimos! Y cuando nos juramos amarnos Diciendo te quiero, te amo ¡Te quiero, te amo! Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Sacano, sacano! ¡Golance! ¡Sacano, sacano! ¡Golance! ¡Sacano, sacano! ¡Golance! Muérete, muérete, muérete ¡Eso, eso, báilalo! ¡Eso, eso, gozalo! ¡Eso, eso, báilalo! Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! ¡Eso, báilalo! Tú y yo juramos amarnos Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! Eso fue muy cierto ¡Ay, qué dolor! Tú a las mujeres ¡Levanten la mano! ¡Todos los varones! ¡Levanten la mano! Tú a las mujeres ¡Levanten la mano! ¿Y qué dice la asociación de Cueva Sur los Tigres en Ayapanta? ¡Ay, qué dolor! ¿Dónde está la cerebrosa? ¿Dónde? ¿Dónde está la cheregrita? ¡Arriba! ¿Dónde está la cerebrosa? ¡Eso, sí! ¡Y respiro! ¡Salud! ¡Así, mi amor! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Salud! ¡Saa, sa, sa! ¡Sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Saa, sa, sa! ¡Sabor! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Para ti!